¿Qué tal chicos? Esperando estén muy bien. Mi nombre es el Tío Hack y empezamos nuevamente retomando el juego actual que estamos subiendo y proyecto, más bien dicho, actual. Recordando que el canal sube contenido múltiple, además de videojuegos en especial, como este. Tomb Raider Survival, más bien dicho como Tomb Raider 2013, que es prácticamente lo mismo. Bueno, como verán antes de empezar, como siempre, subtítulos activados, también dificultad en difícil, siempre los coloco en los juegos en difícil para que vean la habilidad del jugador, en el caso mío. Bueno, y empezaríamos, ¿ya? Voy a decirte al tiro lo que es la imagen del principio, que es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer el poblado de Chabolas, parte 3 y última. Vamos, hay una entre paréntesis, dicho la trampa, y rumbo al palacio. Eso sería. Nada más. Continuamos. Ya, yo les prometí que iba a ser lo que es la mejora del remate con el fusil, ya, de asalto. Mira, acá tenemos los coleccionables poblados de Chabolas completados al 97%. Después te explico por qué no está completado al 100%. Solamente falta un campamento, ya te digo dónde está, ¿vale? Ya les digo, muchachos. Pero antes, mejoramos y un punto de habilidad lo gastamos acá. Habilidades, ahí, un punto, y vamos acá, al sector de cazadora, destreza con fusil, correcto. Remata con el fusil a los enemigos. Por ejemplo, tú le entierras una flecha en la pierna, o están aturdidos, demasiado heridos, y cayeron al piso. Lo remata con el fusil de asalto, ya sea de cerca o esquivándolo, ¿ya? Créeme que es muy buen remate. ¿Ves? Esa imagen rematándolos al suelo, incluso, hasta que mueran. Y eso sería, ¿ya? Punto Y gastado con 3.000, a ver, si me fijo, 3.992 restos para mejorar armas, ¿vale? Eso sería, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el trayecto va a ser el traslador de mercancías, ¿ya? Le dije del principio, en las guías anteriores, que íbamos a utilizar lo que es un traslador de mercancías hacia otros lugares, ¿ya? Mira, las subidas por acá. Por acá. Por acá también. Por acá, con un impulso. Acá está. Sube por la escalera. Y recién, en un carro en movimiento, hay simplemente de lanzas, ¿ya? También recordarte que hay algunos amigos de Lara. Puta madre, puta madre. Recordar que hay algunos amigos de Lara, que están centrados en la isla. ¿Ves? Es una trampa. No tener piedad. Siempre hay amigos de Lara, pero están perdidos en la isla, ¿ya? Porque nosotros estamos en la isla de Yamatai, cercano a Japón, ¿ya? Perdidos. Y tras un barco, que es el Endurance, a... ¿Cuánto que se llama? Naufragado. O sea... Uy, empezaron a tirar flechas, ¿ya? Mira. Primera cosa que te voy a decir, ¿ya? No. Bájate de acá. Bájate. Bájate, mujer. Este va a ser tu lugar de combate, ¿ya? Solamente esta área. Primero que nada, vamos a hacer lo siguiente. Destrozar los barriles de combustible. Mira cómo los remato, mira. Hay dos tipos de remate con fusil, ¿ya? Uno es de estómago hacia el frente y otro es en el piso. No, en esta ocasión fue el piolet. Cuidado con las flechas que te están lanzando. Mira. Remate al piso. Son remates, pero... Excelente. La demora de esta guía, muchachos, depende de la durabilidad y cuánto te demores en matarlos a ellos, ¿ya? Esa es la duración de la guía. En promedio, 25 minutos a 30. Mira. Flechazo al cuello. Muy bonito. Recuerda activar el instinto de supervivencia. Y ver los cadáveres que brillan, ¿ya? Todo cadáver te deja restos, ¿ya? Así que recógelos. Te voy a matar. En dificultad difícil, mucho cuidado porque las flechas vienen a full y son muy rápidas. También evita el fuego. Y ahora me voy a poner a rematar a full, si es posible. ¡Venga! Cuidado con esas bombas molotovs que están tirando también. ¡Carajo! Evita el fuego. Si estás encima del fuego, te vas a seguir quemando. Esquiva el fuego. Te vas a seguir quemando. ¡Venga! Siempre un poco del zoom. Ahí está el pendejo. Falta que se asome. Y estamos listos. O no, o yo voy a ganarme más cerca de ellos. Ni modo. Ahí cayó el primero. Cuidado con el maldito fuego. Están tirando demasiado de estas mierdas. Va a caer pronto el segundo. Recuerda que son muchos. Mira, siguen con dinamita. Así que cuidado para esquivar la dinamita. ¿Cómo hacerla? Bueno. Es muy fácil, muchachos. Ya. Tú tienes que rodar en el piso. Ya. Pueden ser dos veces consecutivas. O sea, rodar y rodar. Mierda. Deja de lanzar esas pendejadas. Carajo. Uy, estamos casi. Recuerda. Pantalla en plomo. Significa que Lara está sumamente herida. ¿Ya? Cuando la pantalla vuelve a color normal. Quiere decir que ya Lara está recuperada. ¿Ves? Tienes que rodar en el piso. ¿Ves? Tienes que rodar en el piso. Tienes que rodar en el piso. Tienes que rodar en el piso. hasta arriba ahí está solamente tenía que mostrar su cabeza y le haces un headshot inmediatamente ahora te falta solamente el pendejo con dinamita y estaríamos ya cuidado acá muchachos por favor prestar atención derribamos a los más débiles ya pero cuidado porque van a medir van a venir me parece si me parece que cuando realicé el modo de prueba vienen con fusil así que mucho cuidado vienen con fusil mucho cuidado con los fusiles el covedazo se está muy cerca uy y ves ahí cayó el tiro tienes que intentar como sea cubrirte ya porque obviamente el fusil es rápido se fijaron como un consejo como como rematar al del fusil bueno cuando se te acerque dar un escopetazo con el escopetazo se muere al tiro ya de corto alcance es mejor voy a ver voy a ver por favor siempre cuida tus balas voy a ver 36 de fusil si es una trampa dios mío y ahí cayó uno de los amigos del hada de los que naufragaron en el endurance el barco un punto de habilidad tras acabar con todos ellos y ver cómo mataban a un amigo de Lara que era Grimm el viejito ahí nos ganamos un punto de habilidad vale esto depende cuánto cuánto te demores o tu habilidad en matarlos a ellos ya ya muchachos acá actuar con rapidez la tecla correspondiente afírmate vamos rápido la tengo ese personaje es Roth ya el capitán del barco del endurance del cuando naufragó no te preocupes que Roth es un amigo de Lara no es un enemigo sino siempre va a ser un aliado de hecho el mejor amigo cercano de Lara en el juego Grimm viejo cabezota lo siento mucho Roth no no lo sientes Lara pero que no sea en vano brindaremos por él cuando salgamos de aquí voy a intentar acercarme ya superamos muchachos lo que es la trampa ahora vamos a la segunda parte de esta guía que viene siendo rumbo al palacio helicóptero de rescate L88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity aquí con Lara de Roth del endurance me recibe Lara has oído eso hay un helicóptero de rescate en camino es una gran noticia Roth creo una señal voy a entrar a por Sam y los demás ya si te das cuenta mira encontré este campamento ya que es el último depolado de chabolas y al descubrirlo mira que es lo que sucede 100% completado como ves este es el último campamento tras acercarte a él se completa al 100% ya recuerda que anteriormente yo te dije que tenía un 97% completado pero se suma al 100% cuando descubro ese acampamento un poco lejano que estaba ya sigo avanzando por los puentes rumbo al palacio ya mucho cuidado acá afirmate bien ya que esta son sectores muy altos ya sea los testes los testes jugando en PC o en consola o en consola bien el puente está lleno de guardias genial alguna idea no va a ser fácil pero seguramente puedas cruzar por debajo como decía eh no te preocupes esto no es fácil ya acá en en los cruces siempre afirmate bien mira así como en la caída del avión en la primera caída del avión en la segunda parte cuando tenías teníamos que esquivar los escombros y los filos los fierros de un avión y acá mucho cuidado ya esto no trata de avión sino que afirmarte bien esto está muy débil la madera te puedes caer al fondo así que cuidado no hay tiempo para guardar partida así que cuidado te doy cuenta que la madera de hecho está muy blanda dios mío que pánico rápido por favor hazlo rápido ya que la madera está muy blanda ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿crees que han cogido a la incursa? no te preocupes si no lo ha hecho vendrá de aquí si no la encontramos el padre matías nos mandará con los ony sólo si fallamos y no lo haremos la reina del sol nos ampara Ya muchachos Acá les doy un pequeño tip Antes de que termine Y sigamos avanzando rápido Por las techumbres Ahora mismo Estamos bajo el puente Cruzándolo Solamente si las instrucciones De Roth Que está usando un fusil De francotirado Sigue las instrucciones de él Si te equivocas Te van a matar Los del puente Los guardias Sigue las instrucciones de él Por radio Sigue las instrucciones Están en el usuario Disparad ¡Joder! Se ha cubierto No podemos parar Aquí somos Fregos Vágenes Para Si te mueves Te van a ver Espira Ahora Para Espera Casi lo tengo Espera 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 El camino Está despejado Mierda Gracias Gracias por cubrirme Creo que ya estamos en paz Lara Cuidado Uy Afírmate Afírmate Uy Hasta a mí me costó Hermano Por favor Muchachos Eso me costó Muchísimo Los botones Recuerden Muchachos Por favor Que Por las techumbres Ya Enderecen bien la cámara Con las techumbres Y cruzan Ya Eso sería Muchachos Ya Nada más Todo preciso Y al 100% Acá Concluye Lo que es La guía Número 18 Que correspondía Al poblado De Chabolas Última Parte Esperando Lo hayan Disfrutado Como siempre Les digo Si les Interesa Perdón Si les Interesa Si les Interesa Revisar alguna Guía anterior Si se perdieron Algo Pueden Revisar Las guías Que yo Dejo En orden Ya Cuando yo Subo una guía Y la completo Las voy dejando En orden Y en listas De reproducción Ya Ahí tú Tú las revisas Todo va a estar En orden Ya Así que nos vemos Muchachos Hasta la próxima guía Que va a venir Muy pronto Guía número 19 Solamente Déjenme Programar Todo Y estaríamos Ya muchachos Nos vemos Y se me cuidan Hasta la próxima Z Gracias.